El actor Ben Affleck no protagonizará finalmente la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves, después de varios años de especulaciones e incertidumbres sobre si estaría o no al frente de esta película. Ya que su competencia, Marvel, le lleva una gran delantera en cuanto a trama y efectos especiales se refiere. Recientemente Ben Affleck anunció públicamente que ya no dará más vida a su personaje de Batman, supuestamente la decisión fue tomada por los ejecutivos de DC Comics. Que quieren una persona más joven para darle un nuevo estilo a la siguiente película de Batman que se estrenará en el 2021. El escritor Matt Reeves ya se encuentra trabajando en el nuevo guión de la siguiente película de la saga de Batman. Aunque todavía no se sabe quién dará vida a Bruce Wayne, son muchos los rumores que aseguran que el actor Johnen podría tomar el lugar de Ben Affleck. El actor Ben Affleck desde hace mucho está experimentando una larga mala racha en lo que respecta a su vida personal. Desde su separación con la actriz y cantante Jennifer López, el actor Ben Affleck cayó en el alcoholismo, lo cual no solo ha deteriorado su salud, sino también su carrera profesional. Uno de los más grandes problemas que ha experimentado el actor Ben Affleck es lo pública que se volvió su vida personal, la cual no ha sido del agrado de muchos. Algunos lo tachan de odioso y cretino. Ben Affleck había iniciado una nueva relación amorosa con la actriz Jennifer Garner. Pero debido a sus problemas de bebida volvió a fracasar en su nueva relación, y luego de su separación Ben Affleck tocó fondo y entró en un estado depresivo muy grande. Amigos cercanos al actor aseguran que perdió completo interés en todo, incluso en su apariencia física. Al parecer todas las malas decisiones que tomó en el pasado le han comenzado a pasar factura, por lo que Ben Affleck ya no interpretará más al Caballero de la Noche Batman. Las opiniones están muy divididas ya que hay muchos que piensan que es un grave error de eso quitarle el papel de Batman a Ben Affleck. Ya que a su consideración es uno de los mejores Bruce Wayne que han tenido en mucho tiempo, aparte del gran parecido que Ben Affleck tiene con el cómic original. Con un solo tuit, el actor que ha sido el Caballero Oscuro en los últimos años avivó los rumores de que no volverá a vestir la capa del superhéroe de DC. Cabe recordar que Ben Affleck se estrenó como Batman en el 2016, en la entrega de Batman vs Superman. Un año después volvió a dar vida a Bruce Wayne en la película La Liga de la Justicia y luego repitió el papel en un camión en el film S, Escuadrón Suicida. Mientras que muchos otros dan gracias a Dios porque Ben Affleck ya no estará más en el papel de Batman, ya que piensan que es un fracasado sin talento. Y a causa de su problemas con el alcohol ha perdido seriedad y reputación. Esperan que su sucesor verdaderamente de la talla a la hora de interpretar al Caballero de la Noche Batman. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!